Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como configurar el programador de tareas en Windows 10, explicación detallada, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Con el programador de tareas podemos ejecutar varias actividades al mismo tiempo o por separado en alguna hora en específico. Tienes la opción de abrir aplicaciones o características de Windows y si lo deseas también puedes enviar correos electrónicos, claro está que cualquiera de estas acciones deben de ser programadas por el usuario. Un dato a tener en cuenta es que esta herramienta se encuentra disponible para todas las versiones de Windows existentes en el mercado. Al momento de acceder al programador de tareas de Windows solo debes decidir qué tipo de actividad quiere que este realice, ya sea una tarea en general o una básica. Por supuesto tienes la opción de importar tareas de otro equipo si así lo deseas, sea como sea puedes usar el siguiente método para configurarlo. Accede al panel de control desde la barra de búsqueda de Windows. Cuando aparezca la ventana haz clic en Sistema y Seguridad. Seguidamente Herramientas administrativas. Al hacerlo nos encontraremos en esta ventana, donde se nos muestran diferentes programas, entre ellos debemos ubicar y abrir el programador de tareas de Windows. Al abrirse la ventana del programador, haz clic en la pestaña de acción para crear una tarea, ya sea básica o normal. A continuación puedes añadir un nombre y una descripción a tu tarea, además de eso debes escoger cuando deseas que se inicie. No importa la opción que elijas, siempre puedes modificar o ajustar tu elección. Dependiendo del tipo de tarea, puedes iniciar programas, herramientas del sistema, enviar correos o mostrar algún mensaje. Si deseas iniciar programas, debes navegar por tu PC y escoger el ejecutable de la aplicación. A diferencia de enviar correos o mostrar mensajes que solo es necesario escribir lo que deseas que ocurra. Para terminar presiona el botón de aceptar ubicado en la esquina inferior derecha. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.